Era el titular de un colegio religioso, representante legal. Era cura y además era el hombre que confesaba a las niñas. Fue también su victimario. Un ex cura porque el hombre después de haber sido cercado por las denuncias renunció a la iglesia, pero claro, no pudo evitar a la justicia penal. Hoy comenzó el juicio en su contra. Mi mamá y mi papá, la única reacción que tuvieron fue ir a encararlo a él y él solamente pedía perdón, no lo negó. Él pedía perdón por la herida que había causado involuntariamente. Decía que yo lo quería mucho y que yo era muy cariñosa con él. Mailín era una nena, cuando como parte de su formación en este instituto religioso debía confesarse. Tan chiquita era que no alcanzaba a comprender por qué la confesión se llevaba a cabo en circunstancias que nada tenían que ver con ese acto. El lugar que elegía el entonces cura Carlos Eduardo José era un sótano del Instituto José Obrero y la modalidad, sentar a las nenas en sus rodillas para tocarlas. ¿Puede haber más casos? Ustedes dicen que hay cuatro denunciantes. ¿Consideran que hay más chicas que pueden haber sido abusadas? Sí, demasiadas. Yo calculo que hay cientos. Este, donde estuvo, sabemos que hay, lo que pasa es que nadie se anima. Algunas todavía no tienen la mayoría de edad. Él estuvo por Tandil, después por Azul, Loma Hermosa, Martín Coronado. Bueno, les han llegado las chicas, o sea, en los comentarios tenemos un número, es muy importante el número, es angustiante. Entonces, ¿no?